Misiones tiene nuevas autoridades legislativas que fueron reelectas aquí en la legislatura provincial. Vamos a conocer un poco más qué pasó en la sesión, así como también algunas de las internas. Hoy con In Situ llegamos hasta la legislatura provincial. Estamos en el Salón de las dos Constituciones, pegado al recinto donde hace instantes nada más asumieron los 20 diputados provinciales electos en junio. Por otra parte, eligieron sus autoridades legislativas y fue ratificado Carlos Rovira, presidente de la legislatura provincial por la unanimidad de los votos. Los diputados votantes, tanto del Frente Renovador como de los otros cinco bloques que integran esta legislatura, dijeron que lo importante es respetar la decisión mayoritaria del pueblo en las urnas. Hemos trabajado conjuntamente para que se respeten los derechos de las mayorías y para que se respeten los derechos de las minorías. Y que el Frente Renovador hoy sea mayoría en esta Cámara ha sido una decisión del pueblo. Lo hecho hoy es el cimiento de la esperanza del mañana. Con estas palabras inició su discurso Carlos Rovira como presidente de la legislatura, haciendo también un balance de la tarea legislativa de este año. 91 leyes sancionadas. No hay recinto en la Argentina legislativo que haya sancionadas tantas leyes en cantidad y en calidad. Más del 30% de las leyes tienen que ver con la crisis sanitaria actual. O sea, leyes que apoyan, apuntalan, amplifican nuestro enorme parque de la salud provincial. El otro 30% rápidamente, la economía del conocimiento, la educación disruptiva, capacitaciones para nuestros jóvenes, para darle la mochila tecnológica del momento, para salir a trabajar, el Cilico Misiones, todas realidades y todas apoyadas con leyes. Ese liderazgo no nos saca a nadie a los misioneros.